La foto oficial, la foto de despedida del excelentísimo embajador Rodrigo Río Frío. Se despiden de él el presidente de la República, Ollanta Humala, y el ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo. Se dispone a abandonar la autoridad ecuatoriana, palacio de gobierno. Previamente se entonarán las sagradas notas del himno nacional del Perú. Se retira el embajador ecuatoriano Rodrigo Río Frío, acompañado por la comitiva especial que lo acompaña y después de haber entregado la carta credencial ante el presidente de la República. ¡Suscríbete al canal! Omar se retira el embajador ecuatoriano Rodrigo Río Frío. Volveremos en breve con la llegada del embajador de Nueva Zelanda, John Kapper. Adelante.